Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva serie disponible en Disney Plus y como os dije algún tiempo el canal no solo iba a tratarse de gameplays, de vídeos de videojuegos sino también iba a traer otras cosillas como son las series de anime, información sobre ellas o también puede ser como WandaVision, series de Marvel o puede ser incluso hasta de Star Wars así que a continuación vamos a estar hablando de ese primer capítulo de Soldado de Invierno y Falcon que se estrenó este pasado 19 de marzo En un primer momento son dos personajes que siempre han estado a la sombra de Steve Rogers del Capitán América una vez desapareció, este al final de la Guerra del Infinito decidió por interés propio, personal irse con su amor, con su interior, su primer romance y dejar la vida normal, volver al pasado y vivirla vemos como un Sam sigue actuando para el ejército, sigue trabajando para el ejército como Falcon directamente en misiones especiales en el extranjero contra organizaciones que traman terrorismo y demás y vemos a un Bucky que va a una psicóloga para remediar, para intentar volver a la normalidad no ser como era, como era la máquina de guerra que habían transformado Hidra y bueno, de alguna manera pues quiere remediar ese pasado tiene una lista de intereses que tiene que actuar para poder quedarse en paz que es lo primero que le dice a la mujer, a la psicóloga le dice, ¿qué quieres? ¿quieres pelear? ¿tú tienes interés de pelear? le dice él, no, yo quiero paz, yo no quiero más peleas y ha tenido suficiente, quiere hacer su vida normal quiere ser una persona en la actualidad, aunque sea del pasado, de su vida en el pasado adaptarse a lo actual, es así como queda con esa chica gracias a ese compañero, a ese amigo, a ese anciano japonés que le lanza de alguna manera pero que de alguna manera sabemos al final que ese hombre es otro de los casos que tiene Bucky por medio para solucionar y es que él fue el que mató a su hijo o eso no lo dejan entrever así que bueno, pues Bucky quiere intentar de alguna manera solucionarle la vida a este hombre o hacerla más llevadera y hacer como, de alguna manera, que tapar ese hueco de que le dejó el hijo para que ese hombre, bueno, no se distraiga, que no sea tan amargado como es y bueno, ya sabemos la chica se lo comentaba aquí y bueno, pues Bucky al final acaba marchándose Bucky aparece un poquito en este capítulo esperemos que en el segundo, pues, se haga más de presencia sí que vemos a un Sam un Sam que, bueno, como he comentado actúa con el ejército, emisiones internacionales y que bueno, pues, siendo el heredero del escudo del Capitán América vemos como al final se lo ceda al ejército se lo cede al gobierno de Estados Unidos para mostrarlo en el museo que tienen de Capitán América ya lo tenían anteriormente incluso Capitán América fue a verlo en una película y vemos como, bueno, pues se pone en la vitrina del escudo y Sam se despide de este legado un legado que le va muy grande Steve se lo cedió a él directamente pero creemos que, bueno Falcon, Sam no tiene poderes tiene una armadura que puede volar no tiene más cosas no tiene una fuerza sobrehumana no así Bucky que Bucky sí que podría ser perfectamente ese Capitán América ese nuevo Capitán América pero bueno, que no su pasado aún tiene que pasar un trance tiene que pasar un camino para llegar hasta la tranquilidad hasta la calma y bueno, pues a partir de ahí puede ser Capitán América quizás sea en esta serie yo creo que esta serie va a ser, digamos, el paso del escudo pues Steve decidió que fuera Sam que cogiera ese escudo pero no sabemos muy bien qué pasará con el escudo yo creo que al final acabará siendo el nuevo Capitán América Bucky pero veremos qué pasa vemos como Sam vuelve a su casa después de esos cinco años de lapso que ha tenido donde sus sobrinos los dejarían sobre los dos, cinco años y ahora, bueno, pues ahora tienen siete y nueve años ya son casi adolescentes podríamos decir que el primero casi es adolescente y que, bueno, pues su hermana ha estado al cargo de su herencia familiar de su barco, de su negocio y que, bueno, pues las cosas no han ido nada bien se va a hacer entender a su hermano que ella ha estado enfrente que él había estado cinco años desaparecido él le dice que no ha estado desaparecido también o sea, por sí que él ha vuelto y, bueno, es alguna cosa que le pasó puede haber pasado a cualquiera y que, bueno, pues vemos como que él quiere responsabilizarse un poco del negocio familiar ella le dice que que no hay otro camino que hay que vender ese barco ese barco familiar pero que él no cede él tiene su 50% y claro, no quiere entonces se acercan a un banco a pedir un crédito cosa que me parece muy raro que, por ejemplo trabajando en el barrio de ejército en la actualidad pues Sam no tenga no tenga ningún fondo no tenga ningún ingreso no pueda tener ningún crédito así que, bueno, pues es lo que les queda se tiene que marchar de allí sin ningún signo en mérito aún siendo reconocido como un héroe por el propio gestor del barco del barco y que, bueno, pues al final tiene que marchar no tiene ninguna otra opción y vemos como no tiene otra opción en esta vida rutinaria que lleva Sam ahora mismo un tiempo con su familia ocupándose de sus sobrinos y de su hermana vemos como vemos como un compañero del ejército intercede en una investiga una secta una nueva organización lo sin nombre esta marca de la mano blanca y que, bueno pues al final es como desórdenes públicos desorden internacional para robar y demás otros intereses no sabemos muy bien qué se esconde detrás sí que sabemos que es una persona que tiene mucha sobrefuerza es una persona que tiene mucha fuerza y que, bueno eso puede ser pues un enemigo puede ser un enemigo importante para Falcon o incluso Bucky así que supongo que será por ahí por donde irá la nueva temporada serán los enemigos y vemos como que también Bucky ha estado rechazando las llamadas de Sam la unión de los dos era Steve Rogers una vez desaparece Steve Rogers Sam se queda por un lado y Bucky se queda por otro los dos son sus mejores amigos el Steve Rogers y, bueno pues la unión que podían tener entre los dos desaparece y están condenados de alguna manera a entenderse porque si yo creo que si se han llevado bien con Steve y Steve sabía con quién se rodeaba muy bien ya lo harán encontrándose no se lo hacen ver en el trailer claro y en el título pero yo creo que sigue agarran siendo grandes amigos va muy bien que crean esta serie porque son dos personajes que, bueno han pasado han pasado como de lejos de lejos de lejos muy detrás de todos los protagonistas principales de los Vengadores y que, bueno pues va bien conocer un poco más la historia el trasfondo que puede tener cada personaje por ejemplo Sam sabemos ahora que tiene una hermana que tiene sus sobrinos que, bueno pues su familia es lo más importante para él ahí es lo que hace efecto que vemos como que quiere salvar el negocio familiar que tiene mucho arraigo a su nuevo Orleans y va aquí bueno pues que quiere cambiar quiere cambiar es un paso importante lo deja claro que su época mejor que ha estado ahora mismo ha sido cuando ha estado en Wakanda allí historiando y demás y que no que es cuando mejor ha estado ahora en la ciudad pues bueno usted no volverá a la normalidad pero le cuesta un poco más la sorpresa final llega cuando vemos que Estados Unidos cede el escudo al nuevo Capitán América es como la hermana de Sam le se lo notifica que mire las noticias rápido que está sucediendo algo y bueno vemos como presentan a un nuevo Capitán América una nueva imagen para el gobierno de Estados Unidos para el ejército y vemos como pues Sam con pesadumbre lo mira y dice claro Sam ha cedido el escudo para un museo para tener el reconocimiento de Steve que Steve sea por siempre el Capitán América no puede ser la sombra del Capitán América no puede llegar a ser Capitán América pero vemos como el gobierno pues le ha dado el escudo a otro a otro Mindundi de alguna manera y que no sabemos bueno este tío no creo que tenga poderes como Steve ni por asomo veremos que tal es el personaje que quizás nos sorprende y sea un gran personaje pero lo dudo mucho yo creo que es un un papanatas de alguna manera puesto para que para que sea la imagen del Capitán América para que consigan bueno pues publicidad y demás sabemos que Estados Unidos se trata del tema bonos para publicidad para conseguir fondos para el ejército o para el gobierno y yo creo que es más eso que otra cosa vale entonces veremos que como reacciona Sam veremos como está reaccionando está reaccionando un pues triste triste porque nos está manteniendo en la memoria de su amigo y Baki veremos como lo hace sabes porque Baki claro de alguna manera siente que si Steve le había cedido el escudo a Sam bueno pues era Sam el que tenía que haber sido el Capitán América y quizás sea el cabreo que tenga la Baki con Sam por no haber mantenido ese escudo que se lo había cedido que se lo había dejado en herencia Steve y que puede ser bueno pues un punto de desorden entre los dos pero bueno supongo que se solucionará rápido y que debemos trabajar en el próximo capítulo en el segundo capítulo pues yo creo que esta serie va a durar seis capítulos tan solo entonces tenemos mes y medio casi casi de serie y por lo tanto pues tenemos que avanzar en esa trama de esa organización oculta que veremos que trama espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis si queréis dejar algún comentario sobre la serie no lo podéis dejar gustosamente publicaré la contestación si os ha gustado el vídeo ya sabéis agrega y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo